El pueblo expresó a representar en ese ministerio de Juan que expresó hace tres años, casi de Jesús. Y dice la Biblia que Juan expresó y dijo, ¡Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Es ahí el Cordero de Dios, el sacrificio para que tú te digas paz! Dios mío, afine cada mente que sepan y entiendan, Señor Amado, que tu propósito se cumple en cada uno de ellos, Señor. Quizás te despliezo de alcohol, quizás por una nueva decisión estás ahora deambulando, pero Cristo vino para darte esperanza en vida eterna. Cristo vino para decirte que en Él hay salvación del alma. si tú lees en el capítulo 90 de los salmos tú vas a leer que dice Moisés, no David Moisés escribe ese salmo dice que la edad del hombre es un 70, otra vez 70 y al más robusto 80 y con todo esto es trabajo y son como el día de ayer que pasó y los 70 años del hombre son como un pensamiento que vuela que se acaba que se termina y hacer un acuerdo con el Señor si me confesarán delante de los hombres yo te confesaré delante de mi padre dijo el Señor Jesús así que en esta hora le damos gracias al Señor todavía hay comida todavía hay ropa de dama no se vayan los amigos de cantera que tenemos para ustedes artículos de primera necesidad amén y ahora pues les vamos a permitir a la orquesta del Rey que ellos amén tomen esta esta parte y puedan amén amén Yoroboán Yoroboán es un ministro del Señor amén y usted diría tan chiquito sí él le gusta servirle amén a las personas en necesidad y primero aleluya gloria a Jesús le da la gloria y la honra al Señor Yoroboán yo he hecho una obra bien linda en él y yo lo he declarado pastor amén para que él pueda aleluya ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y así como el pastor colo acabó de predicar él también va a predicar la palabra saluda a la comunidad de de cantera hola bien linda bendiga amén amén un aplauso para el nombre no me sale pero es el 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 diento de mi hermano colo gloria a Jesús así que con ustedes voy a dejar al pastor para que él los presente y cuantos tienen las manos libres para dar un aplauso aleluya al cielo y a este grupo de hombres lavado con la sangre de Cristo restaurado y enviados a predicar la palabra que sean todos muy bendecidos gloria al Señor bueno es Dios gloria a Dios que bueno es Dios que nos permite en este precioso día y preciosa tarde el estar aquí compartiendo en este lugar acá en cantera comunidad de cantera a quien hemos venido a bendecir junto al ministerio de nuestra amada gloria a Dios hermana amiga pastora gloria a Dios y su y su esposo que oiga esta gente son bravos de verdad lo que otros o algunos no se atreven a hacer ellos hacen la diferencia ellos hacen establecen un precedente y Dios y Dios nos ha bendecido a través de este ministerio no para que ellos se lucren sino para que ellos puedan bendecir ha sido un tiempo poderoso hasta gracias este día en que ellos han vivido con este ministerio y una vez más te extendemos un llamado a que te acerques a este lugar para que recibas aparte de la palabra que vamos a estar llevando a través de la música y el mensaje hablado también te lleves algunos suministros de primera necesidad puedas comer si no has comido en este día sobre todo que se alimente tu espíritu porque traemos una palabra que da vida que levanta que restaura que sana esto lo hacemos y es para ti y la labor que ella realiza que este ministerio realiza es una labor de de visión es una labor donde se establece una obra en un lugar específico y se continúa haciendo el trabajo alimentando al hambriento vistiendo al que está desnudo sanando al que está enfermo toda esta labor es una labor misionera y queremos dejarte en honor a los misioneros en honor a los misioneros quiero dejarte con este tema para que te goces para que te lo disfrutes y para que alabes a Dios con nosotros y para que te lo disfrutes y para que te lo disfrutes que te lo disfrutes Que el misionero contiene sin cara, que el menaje se levanta a la cara. Y ponte en ayuno, llámate al cielo, que la muerte hubo con un misionero. Y ponte en ayuno, alice al cielo, que la muerte hubo con un misionero. Ponte en ayuno, alice al cielo, que la muerte hubo con un misionero. Y ponte en ayuno, llámate al cielo, que la muerte hubo con un misionero. ¡Gracias! 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 Quien merece toda la gloria y toda la honra. Oiga ahí. Tal vez te puedas estar preguntando en este momento, ¿qué hacen esa gente que están ahí? Es una locura estar en ese lugar haciendo lo que están haciendo. Eso está vacío, tal vez puedas pensar. ¿Sabes qué? Tienes algo de razón. Es una locura lo que estamos haciendo para aquel que no está... ¡Yo estoy loco! Amén. Estamos locos. Certificados. Amén. Es una locura para aquel que no está en el ambiente que nosotros estamos. Es una locura para aquel que no conoce la salvación que nosotros conocemos. Es una locura para aquel que todavía no ha escudriñado en su corazón y entendido que hay una necesidad de Dios en él. Y de eso queremos hablar en esta siguiente canción. Hubo un hombre que necesitaba de Jesús y pensaba que él iba a salirle al encuentro a Jesús, no conociendo que ya Jesús tenía pautada una cita para con él. Así que, te hacemos la historia cantando. Un hombre que necesitaba de Dios. ¿Y dónde estás quedando? ¿Y dónde estás quedando? ¿Y dónde estás quedando? ¿Y dónde está quedando? Hombres de poca estatura y mucho dinero Y cuando Jesús por su pueblo fue a matar Se vendió a la multitud para poder perdon Saqueó su bien una barra sin dolor Y cuando Jesús pasó se dejó el perdón Sabió, escúchame bien en la noche cenará Conmigo haré su casa y vuelta en tu voz Porque yo te pregunto Que tú vas a tener en el cielo Y Jesús le contestó Da la mitad de lo que tiene Y dale amor a la luz Porque al cielo no se llega Ni por dinero ni por los bienes Porque al cielo no se llega Ni por dinero ni por los bienes Y como se llega Y como se llega Oye maestro Que sus palabras Te llevan al cielo Y que a veces como saqueo Debemos subir más alto Abrir los ojos del alma Y ya no quejan tanto Súbete a la luz Súbete a la luz Súbete a la luz Oye maestro Que tus palabras Que tus palabras Te llevan al cielo Oye Ten cuidado donde te subes Procura que ahí está el Señor Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Amén! ¡Gloria! 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 Lo que te subes Y ese es el sonido de la trompeta Cuando vengas el día final Procura estar listo Lo que te subes Roca Te subes Adorando con la prompeta. 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 ¡Gracias! 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 Deja, gózate primero y ahora voy a orar, ahora tengo que estar allá. Ahora voy a orar, ahora tengo que estar allá. Ahora te voy a orar, déjate. Ahora 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 voy a orar, déjate. Aquí, estas hermanas que están aquí me han pedido oración y vinieron porque han oído la palabra del Señor a través de los aires. Y yo vengo ante tu presencia, mi Señor, amantísimo Padre celestial, te damos toda la gloria y la honra, mi Señor. Venimos ante tu presencia dándote honra, mi Señor. Padre santo y Padre bueno, yo me humillo a los pies de la cruz humildemente y te presento las peticiones del corazón de estas dos personas, mi Señor, que son hijas tuyas, mi Señor. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que salen sus corazones, Señor, que han sido heridos, Padre. Oh, Dios santo, abraza a los padres, Dios mío, conceda sus peticiones, Señor, porque yo sé que son grandes, mi Señor, y no es casualidad que ellas estén aquí, mi Señor. Protégela del hombre perverso, de todo mal, mi Señor, aleluya. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que aquí a mi hermana la van a operar, Dios mío, de sus piernas, de sus piernas, mi Señor. Dios mío, enviamos palabras de sanación. Dios mío, enviamos palabras a los médicos allí, tus ángeles, Señor, que seas tú operándolas, Señor, y que ellas des testimonio de este milagro, Señor. Pero, Señor, mira, te pido por esa petición, Dios mío, que esta dama está sufriendo, mi Señor, aleluya. Mira, hija mía, te dice el Señor, yo te he cuidado de todas las cosas malas, yo te he cuidado y tú sabes, tú has entendido que soy yo, el yo soy, el Padre tuyo del cielo, aleluya. Aunque tu padre y tu madre te abandonaron, yo siempre he estado contigo, te dice, papá, aleluya. Yo he estado contigo, yo te he dirigido por el camino correcto, pero tú no has oído mi palabra, hija mía, aleluya. Cosas grandes quiero hacer contigo, pero tú, tú has negado a oír mi palabra, pero tú sabes que yo he estado ahí contigo siempre. Yo te doy gloria y honra, mi Señor, yo te doy gloria y honra porque tú vas a sanar este corazón herido, aleluya. Gracias, Padre, por el milagro que vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús, a ti, mi hermanita. A ti, mi hermanita. Adiós, que mucho tú has sufrido, pero en ese sufrimiento es un proceso, porque yo quiero que tú hables de mí y de Jesús, de mi hijo. Que tú hables de él y digas todo lo que yo he hecho contigo que te he cuidado. Pero ahora yo rompo todas esas cadenas que te tienen atadas en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo te protege, hija mía. Yo no voy a permitir que te pase nada, mi niña. Yo no voy a permitir que te pase nada, mi niña. Pero camina. Oh, camina tu camino. Solo, solo te pido que me adores y que me alabes nada más, mi amor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Mira, mira, ¿cuál es tu teléfono? Apunta el mío. Me llaman para el nombre de mi hermanita. Hay una voz que me dice, reciéntete, que me estamos cantando. No te voy a permitir que te pase nada, mi amor. Me llaman para el nombre de mi hermanita. Me llaman para el nombre de mi hermanita. Pero mi amor no. Por la tarde, cuando yo ya esté en el carro. No hay una voz que me dice, reciéntete, que tú te que no me la habías. ¡Adiós! 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 Aquí está, Benengori. Gracias, hermano. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El teléfono sonando Pero que yo oyo ¡Oye! ¡Oye! ¡Que llegue el que te dije! ¡El N es un día tiempo! ¡Jonathan Tenguitero! ¡El N es! ¡El N es! ¡El N es! ¡El N es! Dios es bueno Dale ese aplauso más fuerte A ese señor todopoderoso El Dios creado Eso es lo que hace Dios Mira que bonito es eso Un aplauso para ese hermano Vamos a orar por él Alguien quiere coger este hermanito aquí para orarle Pastor, donde está el pastor Por favor Dios lo trajo aquí No lo trajo más nadie Dios lo trajo aquí Porque Dios tiene propósito con la vida de cada pueblo Él también Él también Que Dios sea el presente de uno El presente y el futuro Vamos a orar por aquel hermanito Que está ya también en el carro Ya, ya, ya lloré Yo la estaba, ya Ya lloré por ella Como dijo Marquito ahorita en un soneo Cuando yo andaba perdido Él me tendió la mano Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros Aquí nosotros hemos pasado por circunstancias Que en algún momento lastimaron nuestras vidas Pero gracias a ese Dios poderoso Hoy estamos aquí Adorando al Rey de Reyes Y Señor de señores Y dedicamos nuestra vida a él Y habrá mucha gente Que te dirá Oye Eso Están locos Esto y lo otro Pero ¿saben qué, mis hermanos? Los fariseos todavía no se han acabado Hay más fariseos ahora que antes Y si viene el Señor Son capaces de volver a mandarlo a la cruz Ok Por eso es que tenemos que estar preparados Porque la venida del Señor está cerca Y cuando allá se pase lista Yo quiero que mi nombre esté escrito en ese libro de oro Y quiero ver mis hermanos De la orquesta del Rey Vamos para allá Tocando En esas calles de oro y mal de cristal Para gozarnos Así que Dios te bendiga Este es la orquesta del Rey Puerto Rico Que te dice Dios te bendiga Y ven a los pies de Cristo No te voy a hablar de religión Escoge lo que tú quieras Pero dedícale Al Rey de Reyes Porque ese es el que te puede sacar Del lago cenagos Así que bendiciones Pastor Oiga Y tal vez en el camino Cuando tú encuentras O estás al encuentro Dios te bendiga, varón Echa para adelante, brother Sabe que la mano La mano de Dios No se ha cortado para ti Oiga Cuando conocemos al Señor Aparece Aparece mucha gente Que de repente dice Tú no vas a llegar Tú no vas a alcanzar nada Tú no vas a ser nadie Ahí vas a perder Tu tiempo No vas a encontrar nada Bueno, sabes que El mejor tiempo de mi vida El mejor tiempo de mi vida Y mis 45 años De eso Uno por los botes El mejor tiempo de mi vida Ha sido Desde que yo encontré O debo decir Mejor Desde que Jesús Me encontró Y me trajo A sus caminos Y ahí encontré Gente Que me criticaba Y que decía Estás haciendo esto así O estás haciendo esto mal ¿Sabe qué? A Jesús también le hicieron lo mismo Con Jesús se hicieron lo mismo Querían hacer Que él hiciera todo De la forma Que el hombre quería Y no como el Padre Le había enviado Todavía hay gente de esas Por ahí Y ahora en la canción Los vas a identificar Y vas a saber Cómo ellos se llaman A MOTITO Nosotros le decimos cariñosamente MOTITO MOTITO PEDEA QUE LA INSTORMACIA BARRA BARRA Deseó que es justo Que le encuentro mal Deseó que un nato No se puede besar Música Si quieres no te entiendo a más del mar Pero este hombre ahora viene en su mar Los fariseos nunca van sin cesar Atengan juntos, vuelcen por la mar Música ¡Qué suerte en Abarraba! 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 Barraba, venían los pariseos Pero qué rico, qué bueno, qué rico y qué bueno Están los pariseos, mirándolos allá Vamos Vamos a ver Vamos Que suelten los pariseos 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 Mira que llegó Milo Que suelten los pariseos Que suelten los pariseos Que suelten los pariseos Oye La esquina oriental Que suelten los pariseos 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 Los juaniceos querían acabar rabas Yo les digo, dejo que suena acabar rabas Venían los juaniceos Pero qué rico, qué bueno, qué rico, qué rico Qué bueno están los juaniceos Fuera, fuera, fuera Que suena acabar rabas Venían los juaniceos Mira a los juaniceos querían acabar rabas Y yo les digo, armados, que se vayan fuera Y yo les digo, armados, que suena acabar rabas Venían los juaniceos Gloria a Dios Venga, ¿sabe qué? Así vamos a encontrar gente que van a preferir Escuchar a otros Van a preferir darle la libertad a otros Que realmente no se la merece Para destruirte a ti Pero qué bueno que Jesús está de nuestro lado Qué bueno que en Él tenemos la promesa de vida eterna La promesa de salvación Y hay un libro en la Biblia que a mucha gente le da miedo Este libro es el libro de Apocalipsis La gente que lee ese libro y literalmente lo interpreta Dice Este libro me asusta Este libro me condena Y realmente lo que ese libro habla es la visión que tuvo un hombre Que fue desterrado por hablar de Jesús Y tuvo la visión de lo que Dios iba a hacer con la iglesia ¿Sabe qué? Las promesas mayores de Dios Están para todo aquel que acepta a su hijo como su salvador Queremos compartir esa visión contigo Porque pronto ocurrirá un acontecimiento que estamos esperando La trompeta sonará Un corito viejo de cuando yo era nene decía La trompeta sonará Anunciando Que Cristo viene Y Cristo viene Cuando la trompeta Suene Queremos compartir contigo en esta tarde Esa visión La trompeta Alerta Cristo viene pronto Subí una visión Donde yo veía Aquel de ese Dios Que al mundo venía Para dar la visión De lo que vendría Y vi a uno de Dios Fuerte como un trompeta Que decía Alerta Cristo viene pronto Salud Y yo vi las estrellas Caer de los cielos Que apagó la luna Todos los luceros Y yo vi que el sol se hizo desilicio, y el ángel decía, esto es el principio, que se cuenta con lo que Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y yo vi los sepulcros, que se iban abriendo, y los puertos en Cristo, como iba suciendo, y luego nosotros fuimos transformados, a la fina trompeta fuimos levantados, y yo vi que el ángel danza como un tronco, y me digo, alégrate, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¡Amen! Y estas son señales de que Cristo viene pronto. Y cuando el ángel me dijo aléjate, Jesucristo está a la puerta. Y estas son señales de que Cristo viene pronto. Y no, 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 y no te dejes engañar, tu venida ahí te cerca. Y estas son señales de que Cristo viene pronto. En la cánta me la pisoca, el pecador que te convierta. Y estas son señales de que Cristo viene pronto. Convien que vio la misión. Y yo también tengo alerta, nadie sabe el día ni la hora cuando llegue Salvador. ¡Prepárate a la llegada de Cristo! Y vemos como el mundo sigue de mal en peor. ¡Prepárate a la llegada de Cristo! Que rato estas enfermedades son señales de que está cerca. ¡Prepárate a la llegada de Cristo! La venida de Jesús, señores, está a la puerta. ¡Prepárate a la llegada de Cristo! ¡Prepárate a la llegada de Cristo! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Vamos! 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 Te digo que yo, yo me tiro de la cama Cristo me voy, no me quedo Me voy con él Por así de lento me pasan los días A que esté listo, que esté listo todavía Oye no, me voy con él Santo Cristo me cae, yo quiero estar listo Me voy con él No, 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 no Me voy con él Me voy, me voy, me voy, me voy Te digo que yo no me quedo Oye, yo no me quedo tampoco Oiga y triste es de aquel que se quede Dele ese aplauso fuerte al maestro Merecedor de toda gloria Y de toda honra Oiga y Usted puede estar seguro que esa visión está Bien cerca de cumplirse Bien cerca de su cumplimiento Así que aprovecha Aprovecha mientras todavía hay eternidad Y dile al Señor Yo quiero que tú te hagas dueño de mi casa Te hagas dueño de mi vida Yo quiero entregarte todo lo que tengo Todo lo que soy Yo quiero estar en tu favor Y tal vez tu vida sea Tal vez tu vida sea como Como la historia de un hombre que declara la Biblia Un hombre que Que pensó en algún momento que tenía la capacidad de por sí solo Caminar en el mundo Sin contar La adversidad que Podría encontrar Y decidió irse de su casa Más adelante tuvo que regresar Óyeme pero Yo no quiero hacerte la historia Completa Te vamos a dar un ejemplo de esto Oye Quiero decirte Amigo Que me escuchan a lo lejos Yo recuerdo que yo Cuando veía eventos así Que estaban plegando Me iba Me escondía Me iba de elegir Y me escondía A escuchar Y yo te digo la verdad Yo pensaba que si yo me Yo estuve en un estado De vicio Que si yo pensaba que si yo me quitaba A mí me iba a morir Porque El enemigo me había puesto a ser la mente Y los amigos míos estaban Se habían ido a romper el vicio Y yo estaba peor que ellos Pero no quiero decirte Es una mentira bien grande De Satanás No te vas a morir nada Jesucristo Vino a dar vida Y vida en abundancia Yo recuerdo que yo Me paseaba por aquí Todo el mundo me conoce Por ahí Por ahí me decían Bellonera Pero Dios Rescató mi vida Y iba a hablar De un De un sucedido Que a mí me pasó Que yo siempre hablo de él Cuando Vamos a cantar un tema Que se llama Juan en la ciudad Porque Juan en la ciudad Es un tema que Se trata del hijo pródigo Del hombre que dijo Me levantaré Y de mi padre Que pidió todos los bienes que tenía Se fue y lo gastó en el mundo Pues así hice yo En mi casa Yo sin marco Montaña Y eso brilla De Margarita Montaña Y de Colo Montaña Y somos de los Montaña Y de los Montaña Y de los Montaña Y yo Me acuerdo Yo Me fui Me despedía Y yo me engañó Me fui por el piso de la toga Y estaba perdido En el mundo Andaba por ahí Casi muerto Tenía úlceras en mis dos piernas Que me salían gusanos De piernas Me apestaban Porque yo pasaba Y me hambre Yo estaba en una condición Y yo recuerdo Un día de esos Que yo me sentía Vivo solo Que casi no podía Ni caminar Me sentía bien solo Porque mi papá Marcos Me había llevado A un hogar Y yo Me atreví A decirle a papi Papi Yo me voy a morir Porque Y papi Me fue a buscar Y me llevó Un sitio Y papi Viviendo a un sitio Y yo brincaba Por otro lado Tío Colo Me llevaba a un sitio Y yo brincaba Por otro lado Porque yo no quería Decirle a ellos Que yo pensaba Que yo me iba a morir Porque el enemigo Me había engañado Porque los amigos Míos habían muerto Y yo estaba peor que ellos Y yo recuerdo Que yo Salí de la variedad Fijeroa Poquito a poquito Esa noche Que me sentía bien solo Tenía fiebre Este Tenía hambre Tenía todo Me sentía bien mal Es bien difícil Explicar la situación En que se encuentran Pero yo sé Cómo tú te encuentras ahora Y Jesús Cristo sabe Cómo tú te encuentras Yo salí caminando Me acuerdo Poquito a poquito Casi yo no podía ni caminar Y salí A la parada de Guagua Y me sentía allí Y comencé a llorar Y empecé a llorar Empecé a llorar Y dije Me voy a ir Donde papi Donde mi papá Marcos Yo voy a ir Donde papi Y pasó la última Guagua para Bayamón Yo estaba en Santurce Papi vivía en Bayamón Y yo La guagua no me montaba Porque apestaba Podrío Pero yo paré Yo no tenía chapa Para montarme la guagua Yo me paré Y el chofer paró Y yo le dije Ustedes pueden dar una oportunidad Para ir Donde papi Donde mi papá Y él me dio Entra Esta es la última Guagua que va a pasar Donde que deja a pie Pasa Y pasé Y me dejó en los filtros Y papi vivía en Versalles Había que caminar Y yo no podía casi ni caminar Yo caminaba así Como los Walking Dead Y yo recuerdo que yo Empecé a caminar A caminar A caminar A caminar Y yo por todo el camino Llorando Me sentía mal Tenía fiebre Estaba mal Me sentía mal Iba llorándolo Y pasé por Llegué a Versalles Como a las 2 de la mañana Y el de acceso Por eso tiene acceso O controlado No me vio Y yo seguí caminando Pasé Llegué a casa mi papá Lo que yo no sabía Era que mi papá A esa hora A las 2 de la mañana Se levantó Y ve a las 2 de la mañana Mi papá se levantaba a orar A las 2 de la mañana Alaba Y yo no sabía Que papi estaba orando Y papi la oración Que estaba haciendo Era para Señor Tráeme a Marquito Alaba Señor Tráeme a Marquito Y yo llegué Para afuera Llegué a fuera Mi papá Yo nunca le decía Marco Yo le siempre dije Papi Era mi papá Yo lo llamaba a la mapa Lo empezaba en la boca Era mi papá Yo sabía que papi No me iba a rechazar Aunque yo fuera como fuera Y llegué Y empecé Marco Porque yo pensaba Que papi estaba molesto conmigo Pero el enorme me decía Mira vete Vete de ahí Tu papi te va a enfonar Te va a tirar Son las 2 de la mañana Vas a levantar los vecinos Tu papá Y yo seguí ahí Marco Y empecé Papi Papi Y recuerdo que papi Prendió la luz de afuera Del balcón Y abrió la puerta Y cuando abrió la puerta Me vio y me dijo Marquito Que alegría verte Me dijo Me dijo Dios te trajo aquí Gloria a Dios Dios es bueno Y me da sentimiento Porque así hace Dios Con uno Cuando uno llega A los pies de Cristo Y yo recuerdo Que papi me llevó adentro Y compartí con él Medio 20 Me intenté bañar Me metí bañar Me dio ropa limpia Comió Me dio comida Todo esto te lo digo Porque yo sé Que Dios te ama De una manera especial Y así hace Dios contigo Cuando tú vienes Cuando tú piensas Que ya no hay esperanza Cuando tú no piensas Que no hay más nada En tu camino Dios está ahí Dios tiene un plan para ti El enemigo La Biblia dice Que el enemigo vino A robarla A matarla A destruir Pero dice la Biblia También que Dios vino A dar vida Y vive en abundancia Y Dios es bueno Y poco a poco Dios está formando Parte de mi vida Luego de eso No pude ver más A mi papá No lo vi más Partió con el Señor Pero la oración de papi Dios la cumplió Aún él no estando Porque hoy estoy aquí Y hay mucha gente Que me dicen Ah yo si tu papá Te hubiese visto No es eso Es Dios cumplió La oración de él Y todo lo que me pasó A mí Solamente puedo decir Una cosa Que Jesucristo todavía Tiene el poder Para sanar tu vida Para sanar Yo recuerdo Que yo salí de allí Y me hice una pechilla Y me cogieron los policías Y me van a la prisión Y en la prisión Yo dije Aquí me voy a morir ya Llegaron a la cárcel Y allí yo dije Aquí me voy a morir ya Porque yo estaba En una condición crítica Lo cual es cuando me vieron Allí no te tratas muy bien En la prisión No te van a tratar muy bien El que sabe Sabe Yo le hice 22 años De mi vida en la prisión Y quien sabe Sabe que los guardias No te van a tratar muy bien Tú te vas a coerciorar Y cuando llegué Me llevaron al doctor Me pasaron adelante Y cuando el doctor Me dio La doctora Me dijo Marco las piernas Hay que cortártelas Y la doctora Y la doctora dijo Enviaron a Infirmary Infirmary es un sitio Donde envían las personas Cuando ya se van a morir Muchos amigos míos Murieron en Infirmary El que sabe lo que yo estoy diciendo Sabe que Infirmary es un lugar Para morirse Pero yo recuerdo Cuando yo me encontraba solo Que yo pensaba Que me iba a morir Yo sabía Que había una persona Que me iba a recibir Que se llama Jesucristo No hay nadie Que te pueda ayudar En este punto Sino que Jesucristo Es el único Que te pueda ayudar Y yo empecé a orar Y le dije Señor yo sé que yo Me voy a morir ahora Llorando Y le dije Señor pero no permita Que mi alma Se pierda en el infierno Le dije Y era bien triste Nadie sabía Lo que uno estaba pasando Yo estaba allí Solo en aquella celda Tirado en la orilla Pero Dios me escuchó Mis piernas Se me sanaron Dios es bueno Dios me llevaron Después de tantos meses Me llevaron No me morí nada Y me llevaron A la sesión Y lo que se me Dios me sanaba Tenía las piernas así Y nadie vivía conmigo Porque me apestaban Las piernas de podrido Estuve como cuatro meses así Que nadie entraba A mi celda No dejaba Nadie vivía conmigo Las celdas son de dos Y solamente había Yo en el ser oficial Usted sabe que no puede Estar aquí la persona Porque yo sabía Que Dios tenía un plan Para mí ¿Cómo creen que Dios Tiene un plan para mí? Y Dios para ti Dios siempre tiene Un plan para ti Que tú dices ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué me pasan las cosas? Es porque Dios tiene un plan Había un evangelista Que se llamaba Víctor Que estuvo por hace mucho tiempo Y había salido para la calle Lleva siete años de evangelista Tenía una casa bien bonita Su familia Su carro Todo Tenía todo Víctor Pero lo habían sentenciado En ausencia A cinco años Y él no lo sabía Y después de siete años Le llevaron una citación A la casa A los policías Que tenía que compadecer Porque tenía Debía cinco años En la prisión Él después de siete años Evangelista Él no sabía Y fue donde el pastor Dele El pastor Dele Le dijo Ve y cumple Qué difícil Pero por qué Él me decía Yo no entendía Porque yo estaba evangelizando Yo tenía un programa Una parte En un programa Radial Yo no sabía Qué era lo que me pasaba ¿Por qué Dios Me había hecho eso? Si yo estoy sirviendo a Dios Pero Él fue obediente Y fue Y cumplió Y sabe A qué celda llegó No había más espacio Solamente tenía que entrar A la celda mía Y cuando entró A la celda mía Yo le dije Oficial Usted sabe que las piernas Me las van a cortar Que aquí no puede Porque a lo cual A veces hay que ponerse así Con ellos Cuando uno está así Y Él miró Me miró Con esa visión De Dios Y me dijo Qué cortarte Ni cortarte las piernas Y puso las manos Encima de mis llagas De mis piernas Y dijo Con el nombre de Jesús Te declaró sana Ahora mismo Y empezó a hablar en lengua Y algo bien lindo Se movió En aquel cuarto Y mira Hoy puedo Le doy gracias a Dios Que me sanó Dios sana Mis piernas están nuevas Mis piernas tan nídidas Mis piernas tienen La circulación mía Es normal Dios ha sido bueno Usted bendiga varón Camino conmigo también Sabe lo que estoy hablando Y Dios me Y Dios vino Y mira cómo Fue Dios con él Lo llevaron Ayer a cinco años Que lo habían sentenciado El juez que lo había sentenciado A cinco años Había muerto Mira cómo son las cosas Y el que le tocó ahora Era de la misma jurisdicción No podía revocarle La palabra Y cogió Pero el juez dijo Fueron allá A la iglesia Y el juez le dijo Yo no puedo revocar La palabra Porque pierdo la licencia Pero puedo hacer esto En cinco años Te doy cinco meses Le hizo tres Y Dios lo suelto Dios es bueno Y que esa vez que veía Me decía Yo estoy impreso por tu culpa Y por eso yo quiero hoy Expresar esta avanza Se llama Juan en la ciudad Para la gloria del señor I doy I doy I doy I doy I doy I doy Digo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar, yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Digo mío, allá hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición, quédate, no vayas allá, pero Juan no me escuchó. Y en la gran ciudad, Juan nos ama tanto, vino sin placeres, hermosas mujeres, pero un día no hay, si hay un sinidero y, todos tus amigos, la esparga le dieron. Ahora Juan, solo en la ciudad, vio y hambriento, se puso a pensar, que el buenillo era cuando estaba con papá, si regreso quizás te perdonarás. Y el papá decía, al ver no llegar, vio a regresar, tu papá celebrar. Que lleguen una fiesta y vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto señores, quiero celebrar ahora. Y el papá decía, al ver no llegar, vio a regresar, vamos a celebrar. Y el papá decía, al ver no llegar, vio a regresar, vamos a celebrar. Y el papá decía, al ver no llegar, vio a regresar, tu papá celebrar. Que llegue y lloraba, y estaba gozoso. Y el papá decía, al ver no llegar, vio a regresar, vamos a celebrar. Que llegue a ser rogando, aquel que está allá, que mi hijo ha vuelto señores, quiero celebrar. Y el papá decía, al ver no llegar, vio a regresar, vamos a celebrar. No es bueno. El papá decía, al ver no llegar, vio a regresar, vamos a celebrar. Y el papá decía, al ver no llegar, vio a regresar, vamos a celebrar. Ayer lo ganó, pasó el avión del mar, viene mi hijo, vaya a celebrar, yo te te cerro con lo que voy a hacer. El Papa decía, al verlo llegar, digo ha regresado, vamos a celebrar, yo me imaginaba que me había olvidado, a mi hijo ha vuelto, pero eso me ha regresado. El Papa decía, al verlo llegar, digo ha regresado, vamos a celebrar. ¡Ey! 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 ¡Dia la bendiga! ¡Ya te bendiga! ¡Señor todo bendecido! ¡Azona! ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Por lo bueno que ha sido con todos y cada uno de nosotros. Le doy gracias al Señor por la obra que el Señor ha hecho en Marquillito y mi otro sobrino Jafet, en mi hijo Natanael. Y cuando uno piensa que todas las puertas se cierran, hay una puerta que habla, y una puerta, aleluya, que se hizo carne porque Dios, yo soy la puerta, alaba. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que estamos bien contentos. Vamos a darle un aplauso fuerte a esta orquesta del Señor, gloria a Jesús. A ver que veo a nuestro hermano al velo, tengo un recuerdo muy grato de sus padres, aleluya. Y cómo cantábamos juntos y cómo, aleluya, llegaron a los pies del Señor en una forma muy extraordinaria. Por falta de salud, pero su corazón fue directito su alma a la presencia del Señor. Así que vamos a darle gracias al Señor. Mire, todavía queda comida. Si usted quiere llevarse comida, pase por allí.